La vida no se compara La vida viene hecha De circunstancias casi ciertas Que no definen su belleza Es que la vida no se compra Ni con dinero ni promesas Solo viviendo de otros días Podemos ver como se viera Y no se puede comprar La vida no se puede comprar La vida no se puede comprar La vida no se puede comprar Cero amar que a los problemas Sin soluciones no hay amarres A una vida con sus riquezas Dependerá como la agarres tú Una actitud buena produce Una esperanza que conduce A una fuerza mayor que da el destino Cuando te toque vivir te lo he aprendido Que es morir a ser infeliz A vivir para ser feliz Con tradiciones vienen y van Depende de ti Como lo asumirás Si unos nacen ricos Mirando en la pobreza Y otros mueren pobres Viviendo en la riqueza Y no se puede comprar La vida no se puede comprar La vida no se puede comprar La vida no se puede comprar Ay la vida, la vida, la vida, la vida Recordándote que es una sola por si se te olvida Y no se puede comprar nunca en la vida O si no como un gato yo tuviera siete vidas Una vaina bacana hablando de la vida Solo quiero que me entiendas La vida no se puede comprar Amar, obrar, hacer o actuar Le da sentido a nuestro andar Y no andar por andar Sino por ganar Lo que no se puede comprar Vive la vida dando mi hermano Antes que se vaya a gastar Con una piedra en mis zapatos Sigo caminando Lo pongo prendejo pa' seguir avanzando Mis fracasos son casos frágiles Lo aprendí con un mejor detalle De vivir no solo por vivir Sino para ser feliz Por un mañana Por un perdón Por dar sentido al corazón Que detrás de una derrota hay una ganancia Y después de una ganancia no existe derrota Y aunque el destino no lo pude comprar La vida si la puedo ganar Y no se puede comprar La vida no se puede comprar La vida no se puede comprar La vida no se puede comprar Se suma Chavo de Mbou Ahora te voy a decir Estoy cantando con mis panas Evelyn Shalom Pati Si tienes mucho dinero Eso no nos va a importar Pero tú sabías que la vida no se puede comprar Y oye que rico mami Vive la vida Dando lo mejor de ti De ti mismo Vive la vida Sumando y nunca besando Que tu sonrisa no se apague Que no se enciendan las maldades Luchando para construir Y nunca para destruir Que Dios bendiga tu vida Esa que te regaló Para que siembres abundancia Y no compres perdición Y que te salga del alma Vivirla como ganancia Ya que no puedes comprarla No Se tira lo malo Pa' que atraiga lo bueno Recuerda que vienen bendiciones del cielo Y que la vida no se compra con dinero Y que te la regalas Pero hay que estar lleno Pa'lante, baby Que todos vamos contigo Pero que qué es lo que vamos a hacer No, 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 no Dame, dame, dame Y no se puede comprar La vida no No se puede comprar Shalom Pati